¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos a prepararnos para el partido! ¡Que empiece el partido! ¡Señoras y señores, va a empezar el partido! ¿Qué equipo se alzará hoy con la victoria? ¡Les comenta el partido a un servidor, Chester Horse Jr. ¡Vaya trece! ¡Os congelaremos! ¡Los dos en...! ¡Torner! ¡Es una buena oportunidad! ¡Allá voy! ¡Tornado de fuego! ¡Menudo disparo! ¡Ambusión! ¡Menuda parada! ¡Que voy! ¡A portadas! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Bombazo! ¡La defensa es infranqueable! ¡Adelante! ¡Allá voy! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Que voy! ¡Vamos! ¡Los dos equipos cierran todos los espacios! ¡Menuda parada! ¡Vamos! ¡A portadas! ¡Allá voy! ¡No se mencionéis! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Se abre! ¡Paso! ¡Vamos! ¡Que voy! ¡Paso que voy! ¡Los dos equipos cierran bien los espacios! ¡Vamos! ¡DISPARO! ¡DISPARO! ¡DROGANTES! ¡PLUDO DISPARO! ¡Gol! ¡ABRE EN EL MARCADOR! ¡Toma ya! ¡EL CAO SACA DE CENTRO! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ambos equipos parecen estar en buena forma! ¡Vamos! ¡Allá voy! ¡Tornado de fuego! ¡DISPARO! ¡Ambosión! ¡BENUDA PARADA! ¡VAMOS! ¡ADELANTE! ¡Allá voy! ¡A PORTADAS! ¡VAMOS! ¡Allá voy! ¡Qué partido tan emocionante! ¡Allá voy! ¡De aquí no pasáis! ¡GRAN SEÍSMO! ¡PERROMEO! ¡SENSACIONAL! ¡MENUDA PARADA! ¡VAMOS! ¡Allá voy! ¡FALTA! ¡MENUDA ENTRADA! ¡Tiene la posesión el CAOS! ¡SENSACIONAL! ¡Os vais a esperar de quién son! ¡Me asusta el rojo pido! ¡Allá voy! ¡TORNADO DE FUEGO! ¡MENUDA! ¡DISPARO! ¡AMGUSIÓN! ¡Qué paradón! ¡Es impasible! ¡VAMOS! ¡A PORTADAS! ¡VAMOS! ¡GIRU! ¡ADELANTE! ¡A PORTADAS! ¡A PORTADAS! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡GIRU BOBIÑA! ¡Qué bloqueo! ¡SENSACIONAL! ¡TACHO QUE VAY! ¡Ahora! ¡REGATE EL DRAGÓN! ¡TUÁMAS OBIÉN! ¡GIRU BOBIÑAZO COMO ESE! ¡AMGUSIÓN! ¡Es maradón! ¡Es impasible! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡Alla voy! ¡SENSACIONAL! ¡GIRU BOBIÑA! ¡Ambos equipos van a dejar de estar en buena forma! ¡Abran paso! ¡Qué partido tan emocionante! ¡Adelante! ¡Nos acercamos al descanso! ¡Soy imparable! ¡SABIDURÍA DIVINA! ¡Guau! ¡Qué potencia! ¡ANGUSIÓN! ¡BENUDA PARADA! ¡VAMOS! ¡ADELANTE! ¡VAMOS! ¡ADELANTE! ¡ADELANTE! ¡BOMBASO! ¡QUÉ BLOQUEO! ¡SENSACIONAL! ¡ADELANTE! ¡VAMOS! ¡Me las pagaréis! ¡VAMOS! ¡PASTAYA EGNEA! ¡SERA VOY! ¡PASO! ¡DONTRE ESTARÉ PASAR! ¡EL MURO! ¡BLOQUEO! ¡SENSACIONAL! ¡PASO QUE VOY! ¡Ahora! ¡REBATE EL DRAGÓN! ¡BELUDO DISPARO! ¡AMGUSIÓN! ¡BENUDA PARADA! ¡VAMOS! ¡QUE VOY! ¡EDELANTE! ¡QUE VOY! ¡ALLÁ VOY! ¡GIRO GOBINA! ¡BOLOQUEO! ¡SENSACIONAL! ¡Entramos en tiempo de descuento! ¡VAMOS! ¡ALLA VOY! ¡ALLÁ VOY! ¡TORNADO DE FUEGO! ¡QUÉ POTENCIA! ¡GOL! ¡GOL! ¡Sí! ¡EL KAO SACA DE CENTRO! ¿Serán capaces de recuperarse? ¡Venga, GASEL! ¡YA! ¡PASE! ¡Cruzado! ¡BENUDO DISPARO! ¡BENUDO DISPARO! ¡BENUDO DISPARO! ¡AMGUSIÓN! ¡BENUDO PARADA! ¡VAMOS! ¡FINAL DE LA PRIMERA MITAD! ¡Y EMPIEZA LA SEGUNDA PARTE! ¡QUÉ TENSIÓN! ¡Ahora NADIE PUEDE PERMITIRSE UN ERROR! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡No se lo tiréis! ¡Esto está en rojo vivo! ¡VAMOS! ¡AMBOS EQUIPOS PARA ECEMENTAR EN BUENA FORMA! ¡CHUT GRANADA! ¡Guau! ¡Qué potencia! ¡Angusión! ¡Es marazón! ¡Es ingratible! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasalla ignia! ¡Se ven con el balón! ¡Una parada! ¡Que voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué partido tan emocionante! ¡Soy imparable! ¡Sabiduría divina! ¡Pludo disparo! ¡Ha marcado! ¡Parece que el rival no tiene nada que hacer! ¡Qué tiro tan hermoso! ¡El Kao saca de centro! ¿Serán capaces de recuperarse? ¡Venga! ¡Ah! ¡Un reparto! ¡Allá voy! ¡Tornado de fuego! ¡Guau! ¡Qué potencia! ¡Ambustión! ¡Ambustión! ¡Venuda parada! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Ata el dragón! ¡Ambustión! ¡Combra sapienta! ¡Combra sapienta! ¡Un rollazo como ese! ¡Has marcado! ¡La especialidad de la casa! ¡El Kao saca de centro! ¡Serán capaces de recuperarse! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Bombazo! ¡La defensa es infranqueable! ¡Paso, ahora! ¡Lompe hielo! ¡La defensa es infranqueable! ¡Os vais a enterar de quien salga! ¡Vamos! ¡Disparo, drogante! ¡Menudo disparo! ¡Menuda parada! ¡Venga! ¡Adelante! ¡Me voy! ¡Abró paz! ¡Ni lo soñéis! ¡Corta fuego! ¡Vamos! ¡Emenudo es infranqueable! ¡Venga! ¡Adelante! ¡Que voy! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Que voy! ¡No te dejaré pasar! ¡El muro! ¡Emenudo es infranqueable! ¡Rompe hielo! ¡Emenudo es infranqueable! ¡Venga! ¡Eso es infranqueable! ¡Vamos! ¡Remate final! ¡Guau! ¡Qué potencia! ¡No entrará! ¡Mano! ¡Celestial! ¡Ha marcado! ¡Mirad y aprendí! ¡El encuentro se pone en marcha! ¡Esto se está convirtiendo en un paseo! ¡Tornado de fuego! ¡Gol! ¡No más ha sido un tallazo como ese! ¡Ambusión! ¡Gol! ¡Queda partido por delante! ¡El Kao saca de centro! ¡Serán capaces de recuperarse! ¡Vamos! ¡Que voy! ¡Rombo! ¡Rápido! ¡Qué bloqueo! ¡Sensacional! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allá voy! ¡Adelante! ¡Esto se está convirtiendo en un paseo! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡A por todos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Bombazo! ¡Qué bloqueo! ¡Sensacional! ¡Edo! ¡Paso que ahora! ¡Rompe hielos! ¡Alla voy! ¡Es infranqueable! ¡Vamos! ¡A ver qué os parece esto! ¡Contafuegos! ¡Vamos! ¡Defenso es infranqueable! ¡Que no escapen! ¡Adelante! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Giro bovina! ¡La defensa es infranqueable! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Rebata el dragón! ¡Wow! ¡Qué potencia! ¡Angustión! ¡Venuda parada! ¡Vamos! ¡Estamos llegando al final de la segunda mitad! ¡Es poco visto para sentencia! ¡Tornado de fuego! ¡Wow! ¡Qué potencia! ¡Angustión! ¡Qué paradón! ¡Es infranqueable! ¡Vamos! 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 ¡Repate final! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos como ese! ¡No entrará! ¡Mano mágica! ¡Mano mágica! ¡Gol! ¡Mirad, diaprete! ¡El encuentro se pone en marcha! ¡Allá voy! ¡Te voy! ¡No me las paráis! ¡Abran paso! ¡Ni lo soñéis! ¡Cortafuegos! ¡Esloqueo! ¡Sensucional! ¡No subáis a la parte! ¡Vamos! ¡No me cuenta el árbitro! ¡Soy imparable! ¡Sabiduría divina! ¡Guau! ¡Qué potencia! ¡Ambusión! ¡Qué paradón! ¡Es imbatible! ¡Que voy! ¡Adelante! ¡Os mostraré de qué soy capaz! ¡Ya! ¡Chut! ¡Granada! ¡Guau! ¡Qué potencia! ¡Qué paradón! ¡Es imbatible! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Señoras y señores! ¡Se acabó lo que se daba! ¡Menuda victoria! ¡Los dos equipos se han dejado la piel en el campo! ¡Chester Horse Jr. les ha ofrecido la crónica del partido! ¡Chester Horse Jr. les ha ofrecido la crónica del partido! ¡ halau! ¡Por favor! ¡Bel confirming! ¡Gracias! ¡Qué pasadón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!